De la chiquita, con la cintura, con la cintura, con la cintura de gritar ¡Fue, fue! ¡Fue! 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 De este barquecito, barque del amor, rodita de las alientas, yo te esperaré De este barquecito, barque del amor, rodita de las alientas, yo te esperaré Recuerda que en tu lado, cariño, eres muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerda que en tu lado, cariño, eres muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón De este barquecito, barque del amor, rodita de las alientas, yo te esperaré De este barquecito, barque del amor, rodita de las alientas, yo te esperaré Recuerda que en tu lado, cariño, eres muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerda que en tu lado, cariño, eres muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Mueve la cadera, chiquita linda Mueve la cadera, chiquita linda Mueve la cadera, chiquita linda Así, 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 así Mueve la cadera, chiquita linda 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 en línea de nuestra voz y con su voz. Vete a los compas Orquesta Mientras solo he quedado hasta que se me llenó Nubes negras hasta que se me llenó Solo que no lo recuerdo que un día nos huyó Mientras salvó la iglesia nuestro amor se consumió Solo que no lo recuerdo que un día nos huyó Que se me llenó y que no lo recuerdo que un día nos huyó Mientras salvó la iglesia nuestro amor se consumió Mientras solo he quedado hasta que se me llenó Nubes negras hasta que se me llenó Solo que no lo recuerdo que un día nos huyó Que se me llenó y que no lo recuerdo que un día nos huyó Que se me llenó y que no lo recuerdo que un día nos huyó Que se me llenó y que no lo recuerdo que un día nos huyó Que se me llenó y que no lo recuerdo que un día nos huyó La familia Pachito desactivada por conflicto. ¿Dónde está la familia Pachito? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde está la familia Pachito? ¡Arriba esa mano! ¡Póngale, póngale, 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 póngale! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor! ¡Me enamoré de ti! ¡Muestra gente no va a borrar! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor no parece! ¡La escondida de la gente es de San Juan Juan! ¡Haz que era mamá felizmente! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor! ¡Cariño y amor! ¡Hazla gente no va a borrarle! ¡Hazla gente no va a borrarles! ¡Hazla gente no va a borrarle! ¡Suscríbete al canal!